Así es el fondo de nuestros ojos visto al detalle y estos ingenieros andaluces han diseñado un software capaz de detectar automáticamente en estas imágenes algunas de las enfermedades oculares más comunes como la retinopatía derivada de la diabetes, el glaucoma o la degeneración macular. A partir de una prueba diagnóstica llamada retinografía es capaz de interpretarla y encontrar distintas anomalías que pueden indicar la aparición precoz de distintas enfermedades oculares. Es muy importante porque si somos capaces de detectarlo antes en sus estados muy iniciales posiblemente mantenga la visión y su calidad de vida durante muchos más años. Estos expertos en visión artificial han aplicado sus conocimientos para desarrollar un algoritmo que detecta si existe alguna anomalía en la imagen a partir del patrón de una retina sana, un sistema que ha sido validado con el Servicio Andaluz de Salud. Concretamente con el Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Ya se ha comprobado la efectividad del algoritmo con más de 5.000 pacientes diabéticos y ahora se está desarrollando un programa piloto para introducirlo en algunos centros de salud. Y ahora han dado un paso más llevando esta herramienta al sector de las ópticas para poner esta prueba al alcance de cualquier ciudadano. Toman unas imágenes de su retina que las envían a nuestro servidor a través de Internet. En estos servidores son analizadas por nuestro algoritmo de visión artificial y también por un equipo de retinólogos asociado al INCE que son los que también validan el informe del software. Cada vez la población vive más años, por tanto cada vez es más frecuente que haya tanto degeneraciones maculares como retinopatías diabéticas. Cuanto más herramientas tengamos, mejor. Se calcula que un 10% de la población sufrirá a lo largo de su vida alguna de estas enfermedades. La herramienta desarrollada por esta startup cordobesa, Lince Diagnostics, integrada en el programa Minerva que impulsa en Vodafone y la Junta de Andalucía, actúa como una primera alerta al emitir los informes en menos de 48 horas para que sea el oftalmólogo quien finalmente determine el tratamiento más adecuado.